Hoy quiero compartir contigo un ejercicio que parece magia, pero que puede cambiar tu vida. Requiere entrenamiento, pero espero que hagas esta prueba durante dos días para que veas que tal vez tengo razón. El poder de tu mente está ahí, pero está dormido, no lo has sacado. Y yo estoy aquí para activar tu valentía, bailar con tus miedos y liberar tu poder. Así que lo que te voy a pedir es que identifiques un problema, una inquietud que tengas ahora. Por ejemplo, tengo miedo de constiparme porque me voy de viaje y no quiero constiparme. O tengo miedo de que me echen porque, no sé, están haciendo un héroe o están echando a mucha gente. O tengo miedo de que no me guste esa persona con la que estoy quedando porque siempre me pasa igual que de repente no me gusta. O tengo miedo que me deje de escribir esa persona que me gusta, lo que sea, ¿vale? Identifica tu miedo y escríbelo. Bueno, una vez tengas identificado el miedo, vas a escribir en positivo que sería lo contrario a lo que has escrito. Es decir, por ejemplo, si te van a echar, pues sería me van a echar ese miedo. La afirmación positiva sería me valoran un montón en mi trabajo y me van a ascender. Algo que sea como muy loco. O si ese chico con el que vas a quedar tienes miedo de que no te guste o que te deje de escribir, bueno, pues vas a poner ese chico, le pones el nombre, quiere una relación conmigo porque le encanta, ¿vale? De esto va. Has venido aquí a jugar a lo grande, no a no perder, ¿vale? O sea que quiero que actives tu valentía a tope y que juegues a esto. Durante dos días vas a repetirte esta frase. Puedes hacer frases similares y cada vez que te venga un pensamiento negativo lo vas a quitar y vas a decir este pensamiento que te parece como marciano y que ni te crees, ¿vale? Sin parar. A modo de oración, de rezo, de mantra, lo que tú quieras llamarle, pero sin parar. Esto se llama apartar pensamientos negativos y ponerlos positivos. Ten en cuenta que tu realidad de hoy se ha creado con los pensamientos de tu pasado y tu realidad de hoy puede sembrar tu futuro. Así que lo que quiero es que pienses de manera diferente. No es magia. Simplemente lo que crees, creas. Porque interactúas de manera diferente y porque tu subconsciente entiende que lo que le estás diciendo es verdad y mueve cosas de tus emociones y de tus acciones para que eso ocurra. Así que, ¿te animas a hacer este ejercicio bonito, lleno de magia que tienes tú ya dentro? Bueno, pues espero que lo hagas durante dos días a tope y luego me comentes aquí en comentarios o me escribas en Instagram. ¿Te parece? ¿Juegas con la vida? Pues venga. Aquí hemos venido a bailar con el miedo y activar tu valentía y sobre todo liberar tu poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!